Canal 6 TV Era el mediodía del lunes 15 de julio. El sol caía a plomo cuando una señora de 40 años de edad se disponía a instalar su puesto de comida sobre el bulevar San Buenaventura. Cuando fue sorprendida por un camión de carga, el cual le quitó la vida tras atropellarla. A su lado quedó su única fuente de ingresos, un triciclo donde llevaba todos sus artículos para trabajar. Minutos después, fue atendida por servicios de protección civil y paramédicos que llegaron al lugar. Pero lamentablemente, la señora ya no presentaba signos vitales. El vehículo pesado con número de placas KZ 9380 del Estado de México quedó asegurado junto con el chofer. Reportando para Canal 6, Saqueo Bautista.